Por eso, a eso me refería, que si estás preparada para el bombardeo político de estos personajes. Sí, sí, por supuesto. Y efectivamente, mira, es un tema que yo nunca toco, porque yo soy ingeniera y a lo largo de mi vida pues me tocó un sector donde el dominio es de los varones, de los hombres, y que la misoginia en nuestro país se asoma, se asoma en ciertos sectores, es parte de lo que las mujeres estamos luchando por erradicar. Nosotros queremos una equidad, una igualdad, y siempre va a haber eso, pero al final de cuentas, mira, te voy a dar una exclusiva. Al final de cuentas, los resultados son los que apremian. Yo recibí, recibí antier mensajes, híjole, muy, muy espléndidos, muy generosos de parte del secretario general de la OPEP, del secretario del ministro de Energía de Arabia Saudita y del ministro de Energía de Argelia, que es el que está ahorita comandando o dirigiendo las mesas de la OPEP, pues unos mensajes, la verdad, muy generosos, reconociendo mi participación al frente en las mesas de la OPEP representando a México, y me desean suerte y éxito en el siguiente emprendimiento que estoy realizando. Y eso, pues al final, es la satisfacción personal, es la satisfacción personal, y el tiempo, y el trabajo, es lo que a lo largo de toda mi vida, y profesional y personal, es lo que he reflejado. Y sí, como dices tú, lastimamos intereses muy grandes, pero al final, nosotros, o yo en lo personal, pues mi única responsabilidad era servir a México, servir al pueblo, y sobre todo, trabajar bajo la guía de nuestro gran líder, del presidente López Obrador, que tiene una fortaleza grandísima, que la visión de la política energética es de él, que la conducción es la de él, y pues nosotros nada más nos tocó ejecutar, trabajar para ayudarle, criticado por estos intereses mezquinos, sin embargo, pues vemos que el tiempo nos ha dado la razón, y yo coincido totalmente con él, si no, no hubiera estado en su gabinete. Hoy en Veracruz es igual, traigo una, una escuela, traigo la escuela del presidente, la escuela de trabajo, y hay una total convicción en la política progresista que ha estado aplicando este gobierno, y que queremos continuar con la transformación de México, por eso estoy aquí en Veracruz.